Tribunal Constitucional Buenos días, de pie por favor, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional Lima, 25 de noviembre del 2013, presidida por el magistrado, señor Oscar Rubio Lajani e integrada por los magistrados, señores Carlos Mesías Ramírez y Gerardo Eto Cruz Secretario de Sala, doctor Fabio Rátegui, a pasa Muy buenos días, sirvase a tomar asiento Damos inicio a la audiencia de sala 2 del Tribunal Constitucional programada para la fecha Señor relator, sirvase a dar cuenta de las causas Señor Presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados, buenos días A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado informal Causa número 9, expediente 1928-2013, proceso de amparo Iniciado por don Patrocinio Flores Conilla contra la UNP Por la parte demandada, ha solicitado la palabra el abogado Wilson David Calero Telles Señor Presidente, debo precisarle que el mencionado abogado Ha solicitado acumular el informe de la presente causa Con los informes de las causas que a continuación voy a mencionar Causa número 55 Expediente 2491-2013, proceso de amparo Iniciado por don Juan Manuel Suyón Bayona contra la UNP Causa número 65 Expediente 28-47-2013, proceso de amparo Iniciado por don Luciano Rojas Jiménez contra la UNP Y causa número 93 Expediente 40-31-2013, proceso de avias data Iniciado por don Pablo Ceclen Huertas contra la UNP Se acumulan las causas para efectos del informe oral Señor abogado, puede hacer uso de la palabra Buenos días, señor magistrado, con su venia En el expediente de amparo, signado con el número 19-28-2013 En la persona Patrocinio Flores Solicita la restitución de los efectos De la resolución administrativa Número 13-509-2004 Que le otorga la pensión de jubilación adelantada Sin embargo, efectuada la facultad de verificación posterior La administración resuelve mediante resolución administrativa del año 509-2008 Suspenderle el otorgamiento de la pensión de jubilación adelantada Pues, mediante sendos y informes periciales Se determinó que los documentos aportados por el asegurado Carecen de idoneidad para corroborar los años de aportes alegados Por estos fundamentos, señores magistrados Habiendo ya determinados Que existen documentos que carecen de validez Porque han sido otorgados De manera fraudulenta Es que la ONP decide suspender El otorgamiento de la pensión Como sabemos En esta etapa No existe Actuaciones probatorias Por lo que, en todo caso Solicitamos Que el amparo sea declarado improcedente Dejando a salvo el derecho del asegurado Para que la valede en la vía ordinaria Debería declararse Improcedente La demanda Respecto al expediente 2491 del 2013 Adias data Seguido por el señor Juan Suyón Bayona En este proceso El actor solicita Que la ONP Le otorgue extracto del periodo de aportaciones Del año 44 a 1956 Sin embargo, señores magistrados Habiendo utilizado la logística La administración En sus archivos No ha podido obtener Rastros De que durante ese periodo El asegurado Haya elaborado Para su supuesto empleador Por esto, señores magistrados No existe Mandato legal Para que obliguen A la ONP Crear Información De la cual carece Por este caso Debería declararse Infundada la demanda Respecto al expediente 22 No, disculpe 2847 El número de orden Es el 65 Así es Solicitamos Que se confirme La sentencia de vista Que nos exonera Del pago de costos Señores magistrados Mi representada Estando dentro del plazo Para allanarse Lo efectuó Por tanto Solicitamos Que se aplique Supletoriamente Las disposiciones Del código Presal civil Que a la letra Pues manifiesta De que El demandado Al allanarse De la demanda Está exonerado Al pago de costos Debería declararse Infundada la demanda En ese extremo Y por último El número De orden 93 Seguido por el señor Pablo Ceclén Huertas Es Avia data Y solicita El extracto De periodos Del año 55 A 1976 Señores magistrados De igual manera La ONP Habiendo Revisado Todos Los archivos No Encontró Documentación Que relacione Vínculo Laboral Durante ese periodo Del demandante Con su Ex Supuesta Empleadora Cabe señalar Que en este proceso Ha sido Remitido El correspondiente Expediente Administrativo Donde consta Toda la información Sobre el asegurado Debiendo De declararse De este modo Infundada La demanda Eso es todo Señor magistrados Vista las causas Al voto Causa Número 17 Expediente 2037 2013 Proceso de amparo Iniciado por Eugenio Teodomiro Carranza Vera Contra la ONP Por la parte Demandada Ha solicitado Informar La señorita Abogada Amanda Cristina Loyola Evangelista Señor presidente Debo indicarle Que la mencionada Abogada Ha solicitado Acumular el informe De la presente Causa Con las causas Que a continuación Voy a mencionar Causa Número 24 Expediente 21 46 2013 Proceso de amparo Iniciado por Doña Rosula Celeste Celestia Osorio Valverde Contra la ONP Causa Número 56 Expediente 24 92 2013 Proceso de amparo Iniciado por Doña Julia Chávez Díaz Contra la ONP Causa Número 66 Expediente 28 57 2013 Proceso de amparo Iniciado por Don Marcos E. Bedón Méndez Contra la ONP Causa Número 85 Expediente 36 12 2013 Proceso de amparo Iniciado por Don Rufino Ángeles Yafat Contra la ONP Causa Número 94 Expediente 40 34 2013 Proceso de amparo Iniciado por Don Cesario Wilfredo Guamán Gutiérrez Contra la ONP Causa Número 99 Expediente 43 77 2013 Proceso de amparo Iniciado por Don Vicente Mateo Plengue Campodónico Contra la ONP Causa Número 102 Expediente 45 40 2013 Proceso de amparo Iniciado por Don Carlos Virgilio Núñez Rojo Contra la ONP Y finalmente Causa Número 106 Expediente 49 05 2013 Proceso de amparo Iniciado por Don Franco Silupo Silva Contra la ONP Se acumulan Las causas Para efectos Del informe Oral Procuradora Puede hacer uso La palabra Buenos días Señores Magistrados Con su venia Todos los expedientes Que hemos acumulado En realidad Se tratan de la misma Materia Es acreditación De años de aportación En tanto Por ello Me referiré Al precedente Vinculante Referido A lo que es Acreditación De aportes En el primer expediente El 20 37 2013 Lo que se señala El demandante Es que se le reconozca Periodos de aportaciones De 1949 A 1973 Respecto de ello La sala Declaró Improcedente La demanda Porque el actor Además del certificado De trabajo No presentaba Documentos Adicionales En la presente Causa También hay que señalar Que no se le reconoce Aportes Porque ha trabajado Porque el demandante Laboró como empleado Y por lo tanto Según la norma Las aportaciones A los empleados Se reconocen A partir de octubre Del 62 En la causa 2146 2013 El demandante Julia Chávez Díaz La sala De derecho Constitucional De la Mayeque Declara Improcedente La demanda Por los mismos Argumentos El demandante Solicitó Se le reconozca Aportaciones En su calidad De empleado Del año 1952 A 1949 Asimismo Solicitó Que se le reconozca Las aportaciones En su calidad De ama De casa De 1991 A 1993 En igual sentido No se le reconoce Aportes Porque laboró Como calidad De empleado Y no se Y no se No han sido Reconocidas Las aportaciones Anteriores A octubre Del 62 De igual manera En este caso El trabajador Solamente presenta Un certificado De trabajo En copia legalizada Y ante el requerimiento De la sala No presentó Documentos Adicionales En la causa En la causa 92 2013 Perdón En la causa 28 57 2013 Seguida por Ángeles Yafá Crufino El demandante Solicita Igualmente Acreditación De años De aportes Para ello Solicita Se le reconozcan Los aportes Realizados Por explotadora Miraflores Y restaurar Un bar El olímpico De 1960 A 1984 En este caso No existen Documentos Presentados Por el demandante En la causa 28 57 2013 Seguida por Marcos Bedón Méndez De igual manera El demandante Ha solicitado Que se le reconozcan Años de aportaciones Y En estos casos Tampoco Igualmente Solamente Obra copia Fedateada Del certificado De trabajo En la causa Número 85 Expediente 36 12 2013 Seguida por Rofino Ángeles Yafá Perdón En la causa 80 86 Es la que Acabo de señalar 85 Acabo de hacer La vista De la causa 86 La causa Número 94 Expediente 40 34 2013 En los seguidos Por Cesario Guamán Gutiérrez La sala De derecho Constitucional De Lambayeque Ha declarado Infundada La demanda Porque El demandante No ha cumplido Con acreditar Los años De aportaciones Solicitados En su calidad De obrero Desde el año 1981 Hasta 1998 En este expediente Solamente Obra un certificado De trabajo Y una boleta De pago En la vista De la causa Asignada Con número 99 Expediente 43 77 Del 2013 En los seguidos Por Vicente Plengue La sala De derecho Constitucional De Lambayeque Igualmente Declaró Improcedente La demanda En estos En estos Autos Se solicita El reconocimiento De los empleadores Minera Santiago De Montañas Concinación S.A. Y Autos Chiclayos Sobre esta En esta Vista La causa La sala Considerada Pertinente Declararla Improcedente Porque Ha señalado De que existen Indicios De regularidad En las boletas De pago Ajuntadas Por el demandante Entre ellas Que a pesar De haber Transcurrido Más de 30 Años Estas Son Completamente Nítidas De igual manera Los certificados De trabajo Si bien es cierto Existen las partidas Literales No se acredita La representatividad De los firmantes De ellos En la causa En la causa Número 102 Expediente 45 40 2013 Seguida Por Carlos Virgilio Núñez Roque La sala Ha declarado Improcedente La demanda Porque tampoco Existen Medios Aprobatorios Adicionales Al certificado De trabajo En este expediente Hay que señalar Además De que El juzgado Y la sala Han considerado Que también Insisten Indicios De regularidad Porque El certificado De trabajo Es completamente Nítido Y parece Haber sido Impreso En impresora De inyección De tinta Que no es Coetánea Con la fecha De trabajo En la vista De la causa Número 106 Expediente 49 05 2013 Seguida Por Franco Silupo Silva La sala Derecho Constitucional Lambayeque Declaró Improcedente La demanda En este proceso Solamente Se ha juntado Un certificado De trabajo Por la empresa Planificadora De la Moderna Por el año 1955 1970 No existiendo Medios Probatorios Adicionales Al respecto Con eso Concluyo Mi informe De las Señores Magistrados Vista Las causas Al voto Causa Número 22 Expediente 2109 2013 Proceso de amparo Iniciado Por don Augusto Rivera Jorge Contra la Municipalidad de San Borjo Por la parte De mandante Ha solicitado La palabra El abogado Rogers Antonio Calderón Calderón Señor abogado Puede hacer uso La palabra Muchas gracias Señor presidente Señor presidente Señores magistrados Solicitamos Que la Sentencia Demitida Por la Sala Civil De la Corte Superior De Justicia De Lima Sea Revocada Y Reformándola Se declare Fundada La demanda De amparo Presentada Por mi Cliente Augusto Rivera Jorge Trabajador Obrero De la Municipalidad De San Borja Por los Siguientes Fundamentos En primer lugar Señor presidente Señores magistrados Se ha acreditado Debidamente En autos Y esto No lo ha negado La municipalidad Demandada Que mi patrocinado Ha venido Elaborando Desde febrero Del año 2001 En labores De carácter Permanente Como jardinero De la municipalidad De San Borja El venía Elaborando Durante todos Estos años Hasta el año 2008 Como Locador De servicios Presuntamente Locación De servicios Cuando en realidad Él Realizaba Labores De carácter Permanente Porque Marcaba Tarjeta Porque Tenía Uniforme De trabajo Porque Cumplía Todas las Condiciones Un contrato De trabajo De naturaleza Permanente Bueno En agosto Del año 2008 La totalidad De obreros De la Municipalidad Es Incorporada Al régimen Del decreto Legislativo 1057 Conocido Como Régimen Caso Él Suscribe Es cierto Algunos Contratos Como Contratos Administrativos Servicios Hasta Julio Del año 2009 Con Vencimiento En septiembre Del año 2009 Pero Pero Él Venía Realizando Las mismas Labores De carácter Permanente Desde el año 2001 Más de 8 Años Y 11 Meses Venía Desarrollando Labores De obrero De jardinería En la Municipalidad De San Borja Al Vencimiento De su Contrato Cas En septiembre Del año 2009 Él Continuó Trabajando Sin ningún Tipo De Contrato Sin firmar Absolutamente Ningún Tipo De documento Y sin que Existiera Prorroga Alguna Siguió Elaborando En octubre En noviembre En diciembre Del año 2009 En enero Del año 2010 Y en febrero Del año 2010 Y casi al Terminar Febrero Del año 2010 Simplemente No lo dejaron Ingresar A la Municipalidad De San Borja Bajo El supuesto De que Había vencido Su contrato Cas Pero si Su contrato Cas Se había vencido Ya Hace Más De cinco Meses Ya Nosotros Consideramos Que se había Producido Una Desnaturalización De su Verdadera Relación Laboral Una Desnaturalización De los Contratos Por eso Es que En enero Del año 2000 Se interpuso Una demanda De reconocimiento De sus derechos Laborales Las cuales Ya tiene Sentencia Fundada Y que Lamentablemente Está en proceso De casación En calificación De casación En la Corte Suprema Porque en realidad Se ha demostrado En la vía laboral Que mi patrocinado Augusto Rivera Jorge Estaba desarrollando Labores de carácter Permanente Y no se puede hablar Como lo dice La Municipalidad De San Borja De San Borja Que estamos ante Una innovación De su vínculo Laboral En realidad Estamos ante La desnaturalización De sus contratos Eso es lo que Ha sucedido Además de ello La sentencia La sentencia De la sala De la sala Expone Como principal Fundamento De su resolución Que dice Al corresponderle El contrato Caso Él debió Agotar La vía Administrativa Previa Eso es lo que Dice la sentencia De la sala Civil Y Debió Hacerse Entonces Una demanda Contencioso Administrativa Nosotros consideramos Que la vía De amparo Si es la vía Idónea Y eficaz Para asegurar La restitución En su Derecho Al trabajo De mi cliente Aplicando Varias Sentencias Del Tribunal Constitucional Que dicen Que la vía De amparo Si es una Vida Satisfactoria Cuando se ha Producido Una violación Del derecho Constitucional Al trabajo Y esto Es lo que Ha habido Se le ha Impedido De trabajar Simplemente Sin causa Alguna Sin que se le Comunique Por qué Se le Impide El acceso Al trabajo Porque en realidad Su contrato Ya había Vencido Hace Muchísimo Meses Atrás Hace Cinco Meses Y medio Atrás Y él Continuaba Trabajando Circunstancias Por las cuales Señor Presidente Señores Magistrados Solicitamos Que esta Demanda Se revoque La sentencia Emitida Por la Sala Civil Superior De Lima Y reformándola Se declare Fundada Y se Permita La reincorporación De Augusto Rivera Jorge A su Trabajo En la Municipalidad De San Borja Vista la causa Al voto Causa Número Veinticinco Expediente Veintiuno Cuarenta y nueve Dos mil trece Proceso de vez Data Iniciado por Don Félix Córdoba Monserrate Contra la ONP Por la parte Demandada A solicitar La palabra El abogado Roy Suto Fujita Señor Presidente Debo mencionarle Que el mencionado Abogado Ha solicitado Acumular el informe En la presente Causa Con los informes De las causas Que a continuación Voy a mencionar Causa Número treinta y ocho Expediente Veintidós Cuarenta y uno Dos mil trece Proceso de amparo Iniciado por Don Mauro Ciesia Miranda Contra la ONP Causa Número Cuarenta y cinco Expediente Veintitrés Veintiuno Dos mil trece Proceso de amparo Iniciado por Don Pablo Urbina Chapoñán Contra la ONP Causa Número Cincuenta y tres Expediente Veinticuatro Sesenta y nueve Dos mil trece Proceso de amparo Iniciado por Don Ismael Mariano Villar Balareso Contra la ONP Causa Número Sesenta y nueve Expediente Veintiocho Noventa y siete Dos mil trece Proceso de amparo Iniciado Iniciado por Don Miguel Ángel Ceballos Guevara Contra la ONP Causa Número Setenta Expediente Veintinueve Diez Dos mil trece Proceso de amparo Iniciado por Don Cris Cris Puló Choque Y Arasca Contra la ONP Causa Número Noventa y dos Expediente Cuarenta Veinticuatro Dos mil trece Proceso de amparo Iniciado por Doña Dora Cruz González Álvarez Contra la ONP Y finalmente Causa Número ciento Ocho Expediente Cuarenta y nueve Setenta Dos mil trece Proceso de amparo Iniciado por Don Eduardo Bayona John Top Contra la ONP Se acumulan Se acumulan las causas Para efectos del informe Oral Señora Abogado Le vamos a agradecer Que si los argumentos Son similares Para todas las causas Haga la argumentación Genérica Y luego especificar Algunos aspectos Que usted considere Necesarios Puede hacer uso De la palabra Señor presidente Señor magistrado Con su venia Bueno Como bien se ha dicho En primer lugar Voy a hacerme referencia Al proceso Asignado con Número veintiuno Cuatro nueve Dos mil trece En este proceso Viene en agravio Por parte del demandante El tema de la condena De costos En ese sentido Solicitamos A esta sala Se sirva Confirmar La sentencia De vista Que exoneró A la entidad A la condena De costos En aplicación Del tercer párrafo Del artículo cincuenta y seis Del código Procesal Constitucional Concordado Con el artículo Cuatrocientos trece Del código Procesal Civil Que señala Que en los casos Donde se produce El allanamiento La parte Que se allana Quedará Exenta Del pago De costos Hay que recordar Que este Tercer párrafo Del artículo cincuenta y seis Del código Procesal civil Código Procesal Constitucional Señala claramente Que en aquello Que no esté Explicamente Establecido En la presente ley Los costos Se regulan Por los artículos Cuatrocientos diez A cuatrocientos Diecinueve Código Procesal Civil Además Solamente Puntualizar Que consideramos Que no hacerlo De esta manera Frente a un allanamiento Podríamos estar Ante una Acción De repente Discriminatoria Ya que si tenemos Una persona natural Que se allana Una pretensión Puede estar Exenta A los costos Porque no La entidad Más aún Teniendo en cuenta Que esta condena De costos Reiterada Lo que está Generando También Es la creación De una Aparente Pretensión Principal Respecto a costos Esta causa Es el vivo Ejemplo En la medida Que estamos Viendo Frente A esta Dignas Sala La Estamos viendo La posible Condena A costos Cuando ya La pretensión Principal Que era La presentación Del expediente Administrativo Reclamado Ha sido Amparada Y cumplida Por la entidad Por eso Por eso Motivo Solicitamos Se confirme La sentencia Venida En grado Que declara Improcedente La condena A costos En segundo Lugar La causa 2469 Del año 2013 Simplemente Precisar Que este es Un proceso En el cual El demandante El señor Ismael Villar Valarezo Reclama La aplicación De la ley 23908 Por lo que Corresponde En este caso La aplicación Del precedente Del pleno Prodiccional 5189 Del año 2005 Que establece Claramente Los criterios De aplicación De la norma Y En específico La no aplicación Del concepto De remuneración Mínima Vital Como Mínimo Sustitutorio Del sueldo mínimo Para la aplicación De la pensión Mínima Que es lo que Que viene reclamando Por lo que Solicitamos Se confirme La sentencia Que viene en grado Que declara Infundada La demanda Finalmente Las causas Que quedan Están referidas Principalmente El otorgamiento De la pensión De jubilación Previo Reconocimiento De aportes Donde Claramente Es aplicable El criterio Jurisprudencial 4762 Del año 2007 Donde El tribunal Señala Los criterios Para el Reconocimiento De aportes En ese sentido En la causa 4024 2013 Seguido por Dora González Álvarez Si nos gustaría Precisar Que Viene Ante esta sala El reclamo Del demandante Pese a que aquí Se ha declarado Fundada una tacha Respecto A una serie De boletas De pago De remuneraciones Que No se condicen Con la fecha De supuesto Pago De dichas remuneraciones Estamos hablando De periodos De aportes De supuesto Periodos de trabajo Anteriores Al año 92 Pese a que Las boletas Hacen referencia A normas Del año 92 Y 98 ¿No? Con referencia A conceptos Como DNI Como RUC Como AFP Que solo Fueron de creación A partir del año 92 En adelante Y no hacia atrás ¿No? Como deberían corresponder Esas boletas Por ello solicitamos Se tenga muy en cuenta Esta situación En este caso particular En el caso En el caso 49 2 mil 49 70 2013 22 4 1 2013 29 10 2013 23 21 2013 Son casos Típicos Donde se Se debe aplicar El criterio 47 62 Ya que no se han presentado Documentos Idóneos Para que Se pueda Corroborar Las aportaciones Reclamadas Y por tanto Solitamos Que confirme Las sentencias Venidas en grado En la medida Que No sé Como bien digo No se han acreditado Las mismas Finalmente En el proceso 28 97 2013 Además de la aplicación Del criterio 47 62 Tenemos que Estamos frente A un pedido De autonamiento De pensión Reducida Y acá hay dos puntos Que hay que resaltar Primero Se ha acreditado Que el demand El demandante Cesó En sus labores Como Asegurado Facultativo Independiente En esa medida Siendo que Lo que viene Reclamando Es el tratamiento De una pensión Reducida La norma Del artículo 42 Está dice Claramente Que solamente Es aplicable A los asegurados Oligatorios Y aquellos Asegurados Facultativos Pero por Continuación Facultativa No los asegurados Facultativos Independientes Hecho que Ha sido Verificado Por la sala Y por lo cual Ha rechazado La demanda Muchas gracias Vista Las causas Al voto Causa Número 26 Expediente 21 53 2013 Presos Aves Data Iniciado Por don Julio Adriano Común Contra la ONP Por la parte Demandada Ha solicitado La palabra El abogado Willy Renzo Alvia Arrasaba Señor abogado Puede Hacer uso Permitida Por la sala La cual Declará Improcedente El pago De costos Sobre el Particular Debemos Manifestar De que El demandante En el Primigenio Proceso Interpone Proceso De Vida Nata Solicitando La expedición De su Expediente Administrativo Al respecto Es importante Manifestar Que nuestra Entidad Dentro Del plazo Y cumpliendo Las formalidades Del caso Se allanó El proceso Y Ese efectiva La entrega De dicho Expediente Al respecto Siendo de que La pretensión Del demandante Se vio satisfecha Y dado de que La figura Del allanamiento Que fue lo que Hizo la Entidad Es aplicación Para el presente Caso El artículo 413 De aplicación Supletoria Toda vez De que Si bien es cierto El artículo 56 Del código Procesal Constitucional Señala Que Respecto Que Que Señala La Condena De Pago De costas Y costos Cierta Es también Que de forma Supletoria Del artículo 413 Señala Que En el caso De allanamiento Procederá No procederá El pago De costos En este sentido Siendo que Nuestra entidad Oportunamente Se allanó El proceso Solicitamos Que la sentencia De Vista Sea confirmada Y que Sea desestimada La pretensión Del demandante Respecto De dicha Pretensión Vista la causa Al voto Causa Número 76 Expediente 32 8 1 2013 Proceso de amparo Iniciado por Doña Celia Alicia Liaujín Castillo De Frías Contra UNP Por la parte Demandada Ha solicitado La palabra El abogado José Carlos Ramírez Del Águila Señor Presidente Debe informarle Que el mencionado Abogado Ha solicitado Acumular el informe De la presente Causa Con el informe De la causa Número 95 Expediente 4142 2013 Proceso de amparo Iniciado por Don Juan Eliade Ramos Mayuri Contra la UNP Se acumulan Las causas Para efectos Del informe Oral Señor abogado Puede ser Lucha la palabra Muchas gracias Señor Presidente En el proceso Número 76 Iniciado por La señora Celia Alicia Liao Castillo De Frías Contra la UNP En este proceso Señor Presidente El mandante Considera que se ha vulnerado Su derecho Constitucional De índole previsional Por considerar Que no se le ha reconocido Años de aportación Para el otorgamiento De su pensión De jubilación La señora Se advierte En autos Que si bien es cierto Se le otorgó Una pensión De jubilación Reducida Considera que se le deben Reconocer más años De aportación En el presente caso La relación Entre el artículo 70 Del decreto ley 19.990 Que exige los requisitos Para el reconocimiento De años de aportación Conjuntamente Con la sentencia 47.6.2 Iniciado por el señor Tarazona Contra la UNP Determinan Los requisitos Y las consideraciones Para acreditar Feacientemente Esos años de aportación No olvidemos Que en este caso Esta pensión De jubilación Reducida Que reconoce 13 años De aportación Y que otorgó Ese tipo de pensión Determinó Que estos 13 años Válidamente reconocidos Y que la señora Considera que son Insuficientes Porque ella considera Que son 21 años Tenemos que En autos Se advierten Periodos Laborados Ante la Universidad Vía Real En el cual Sin embargo Hay que hacer Una anotación Importante Señor Presidente Que tal como consta Fojas 4 La señora presenta Una constancia Que la reconoce Determinados años Sin embargo Se observa El expediente Administrativo Que obra Fojas 114 Que existe Otro certificado También expedido Por la Universidad Vía Real En el cual No se Observa una coincidencia Con estos años De aporte Hay que tener presente Que las constancias De trabajo De fojas 4 Y la constancia De trabajo De fojas 114 No tienen esta coincidencia Lo cual Consideró El colegiado Que no eran Determinantes Para considerar Estas Aportaciones Ininterrumpidas Que no tenían Un carácter certero Eso determinó Que consideraba Que en este proceso Los medios probatorios Tenían que Observarse Y acreditarse En un proceso Contencioso administrativo Por ende Señor Presidente Consideramos que La vía de la acción De amparo No es la idónea Y Se confirma La improcedencia De la alzada Por no Existir una vulneración De índole Constitucional En materia Previsional En el segundo Proceso Señor Presidente En el proceso Número 95 Tenemos que El demandante Juan Ramos Mayuri Solicita Se le otorga Se le otorga También una pensión De jubilación Adelantada Por considerar Que no se le han Reconocido Años de aportación Y por ende Habérsele vulnerado Su derecho Constitucional En materia O índole Previsional Hay que advertir Señor Presidente En el presente caso El señor En autos Presentó Planillas De trabajo De su empleador Negociación Barrelechea Que obra Fonjas 11 y 12 Ese certificado Esos documentos Esa liquidación De planillas De fojas 11 y 12 No coinciden Con los documentos Presentados En el presente Administrativo De fojas 132 y 133 Porque si bien Es cierto Estas liquidaciones De planillas De este Ex empleador Negociación Barrelechea Determinan Que no coinciden Los sueldos En el cual Se advierte Que el señor Percibe O percibía Estos ingresos En el periodo Laborado Para su ex empleador De la misma manera Al no advertir Una coincidencia En estos dos medios Probatorios Que determinara Los años de aportación Y a la vez También el ingreso Que percibía Para este ex empleador Considera El colegiado Que al no existir La coincidencia Se determina De que el medio O la vía Idónea Para ejercer La capacidad De actuar Los medios Probatorios Idóneos Sería el Contencioso Administrativo Por consiguiente Consideramos Que no se ha vulnerado Un derecho Procesal Constitucional De índole O materia Previsional En el presente Caso Y por ende Solicitamos Que confirme La alzada Que declaró Improcedente La presente Acción De amparo Vista Las causas Al voto Causa Número 32 Expediente 2203 2013 Proceso De amparo Iniciado Por doña Juana Mariela Candela Velázquez Contra La Municipalidad Provincial Del Callao Señor Presidente Por la parte De mandante Ha solicitado Informar Sobre hechos La mencionada Demandante La señora Candela Velázquez Señora Señora Juana Candela Velázquez Su informe Se va a Limitar Estrictamente A los hechos Así es Señor Presidente Breve Breve Y Este Como lo repito Circunscrita A los hechos Puede hacer uso La palabra Ante Buenos días Señor Presidente Señores Magistrados Mi nombre Es Juana Mariela Candela Velázquez Trabajador Ex Trabajadora De la Municipalidad Provincial Callao De la Gerencia General De Transporte Urbano Mediante Mediante El cual He venido Laborando En el periodo Del 21 De junio Del 2002 Hasta En mayo El 31 De mayo 2011 Mediante El cual Se me Vulneró A mi Derecho Laboral Toda vez Que venía Laborando Normalmente Y el momento De poder Laborar Se me Interrumpió El trabajo Mediante El cual Indicando Que Ya no Podía Ingresar A mi Centro Laboral Así Mismo Señor Presidente Cabe Indicar Que En el 21 De junio 2002 Hasta El 2008 Venía Suscribiendo Con la Municipalidad Provincial Callao Contrato De locación De servicios Asimismo En el año 2009 Hacia El año En enero 2011 Venía Suscribiendo Contrato De casa Asimismo En el año En febrero En marzo Y hasta mayo Venía Sirviendo Para esta Comuna Edil Como Contratada De locación De servicios Nuevamente De esta manera Me he visto Afectada Toda vez Que Se ha vulnerado Mi derecho Laboral Mediante El cual La constitución Política Del Perú Me reconoce Como trabajadora Ya que Creo yo Haber Tenido Durante Este periodo 2002 Hasta Hasta el 2011 Un trabajo Impecable Toda vez Que a mí En el momento De retirar No se me Cursó Ni carta No se me Dijo Por qué Me habían Sacado Simplemente Me dijo No entras A trabajar Violentándome De esta manera Mi derecho A ganarme El sustento A mi familia Toda vez Que yo soy La única Persona Que trabaja En mi casa Toda vez Que mi mamá Es una persona En la tercera edad Discapacitada Tengo una hermana De cáncer Que yo soy La única Persona Que provee Ya que mi hermana No es casada Es soltera Yo soy La única Persona Que puede Ayudar En este sentido A mi familia Señor presidente Señores magistrados Recurro a usted Por justicia Toda vez Que la municipalidad Del Callao En este caso El tribunal Del poder judicial Del Callao Dictaminó Infundada Mi demanda De amparo Toda vez Indicando Que no era posible Toda vez Que haya suscrito Solamente Contrato De CAS Del 2009 Hasta el 2011 Vulnerando Así mi derecho De los anteriores años ¿Cuántos años Ha trabajado En total? Alrededor de 8 años Y medio Aproximadamente Casi 9 años Primero Locación de servicios Luego CAS Y luego Locación de servicios Y luego Nuevamente Locación de servicios Claro Encubriendo Creo yo Una falta De parte de ellos Para no reconocer Realmente Mis derechos Facultativos Que ya me corresponden Como trabajadores Que es Seguros Derechos Laborales Como todo Ciudadano En este En este País Debe Facultarse En este Caso Señor Presidente Recurro Humildemente A este Despacho A este Tribunal Constitucional Para que se me Haga justicia Se me Haga justicia Porque actualmente Vengo desempeñando Solamente Labor Provisional Y nosotros En este Caso Como familia Necesitamos La ayuda Que me puede Provenir Mediante El trabajo Para poder Seguir apoyando A mi Señorita Hermana Que acá Tengo Documentos Mediante El cual Informo Usted puede Constatar Todas las Facturas Recibo Que yo Puedo Ayudar A mi Hermana En el Inem Acá Tengo Carnet De mi Hermana Disculpe Señor Presidente Solamente Que voy a Indicar En este Caso Como Dice Que no Tengo Derecho Porque La Administración De Caso Tiene 1057 Que es Una Ley Disculpe Usted Soy Ignorante En este Ámbito Pero Sin embargo Indica Que No No Este Que Como yo Terminé Mi Contrato Que No Se Faculta Pero He Venido Elaborando Hasta Locación De Servicios Así Mimo Señor Yo Creo Que Si No Hay Ley En este Caso Podría Darse Una Acogida En Esos Acontecimientos Según Lo Descrito Señor Presidente Vamos a ver Con mucho Interés Su Caso Muy Amable Muchas Gracias Por Concederme Estos Minutos Dice La Causa Al Voto Causa Número 57 Expediente 24 98 2013 Proceso De Amparo Iniciado Por Don Mauro Flores Chávez Contra UNP Señor Presidente Ha solicitado Informar Sobre Hechos El Mencionado Demandante El Señor Flores Chávez Señor Flores Chávez Relator Mauro Flores Chávez Señor Presidente Me indican Que el Señor Mauro Flores Chávez Si bien Solicitó Y se lo Incribió Para que Informara Sobre Hechos Ha deseado Obstenerse Informar Correcto Está bien Me parece Que ha presentado Un escrito Lo vamos a agregar A sus antecedentes Está bien Causa ¿Viste la causa La causa Al voto Causa 101 Venida 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 a este máximo tribunal Se inicia A razón de una acción De amparo Que interpone Mi persona A razón De una configuración De despido arbitrario Derivado De una desnaturalización De contrato De manera La misma Que El mismo contrato Que era De naturaleza accidental Como es el contrato De suplencia El mismo Que está regido Por el decreto Supremo 003 Guión 97 Guión TR El vínculo Laboral Con la demandada En este caso Se inicia El 10 de mayo Del 2010 Y tenía Como fecha De culminación El 28 de febrero Del 2011 El caso Es señor presidente Que durante este Laxo de tiempo Como obra en autos Y como se ha corroborado En primera instancia La persona A quien se suplía Renunció A su puesto Permanente de trabajo Renunció Durante la vigencia Del contrato De suplencia Y el recurrente Continuó Laborando A pesar De que esta persona A quien se suplía Había renunciado Hacia el 11 De febrero Del 2011 En esta razón Señor presidente El artículo 61 Del decreto Supremo 003 97 TR Justamente regula Lo que es Es un contrato De suplencia El objeto Del contrato De suplencia Es suplir A una persona Que tiene Vínculo laboral Estable Pero suplirla Durante el tiempo De suspensión De este vínculo La ley La ley no determina Que el contrato De suplencia Aplicaría Ante la ausencia De este trabajador Entonces Por esta razón Que ha sido corroborada Y ha sido comprobada A través de todo Lo que se ha actuado Y obra en expediente Entonces Se estaría Desnaturalizando El contrato De suplencia Al no existir Un trabajador A quien suplir En este caso Hay distintos fallos De este máximo tribunal Como son Las sentencias Recaídas En los expedientes 41 68 2005 El expediente 29 73 2009 El expediente 1783 2008 Que también manifiesta Sobre casos Iguales En los que se ha declarado La desnaturalización De un contrato Asimismo Señor presidente Cabe mencionar Y reiterar Que el recurrente Continuó Elaborando Señor presidente Después de vencido El contrato Es decir El contrato vencido El 28 De febrero Del 2011 Y continuó Trabajando El recurrente Hasta El primero De marzo Del 2012 Asimismo Señor presidente Sin embargo A pesar De 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 Todo lo expuesto La La Tercera sala Señor presidente Declara Improcedente La demanda Y a lo cual Solicito Un Tiempo Para terminar La Tercera sala Dice A la letra De su Exposición De motivos En la cual Declara Improcedente La demanda Dice Que si bien Se encuentra Acreditada La renuncia De la Trabajadora Titular Como obra En autos Este contrato No se convierte En tiempo Indeterminado Porque la norma No reconoce Como causal Extinción Del contrato De suplencia La renuncia Del titular Señor presidente De que estamos Hablando Cuando se ha visto De manera Feaciente Que es de aplicación Asimismo El principio De primacía De la realidad Al haberse Desnaturalizado El contrato Asimismo Dice Que queda Acreditado En autos Que el recurrente Siguió Elaborando Después del Vencimiento Del contrato Pero dice ¿Sabe qué? No lo hizo De manera habitual Cuando se ha comprobado Que el día primero De marzo Se trabajó Totalmente Y en su totalidad Ahora yo no entiendo Por qué la sala A qué llama Habitualidad De seguir laborando Señor presidente Por estas razones Expuestas Y considerando Y considerando Los diversos fallos Sobre casos Similares Solicito Que se revoque La sentencia Dictada Por la tercera Sala Y se declare Fundada La demanda Asimismo También se condene A la demandada Al pago De costos Y costas Vista la causa Al voto Causa número 46 Expediente 2331 2013 Proceso de amparo Iniciado por doña Laura Díaz Paima Contra la red Asistencial De la Amballeque Del Seguro Social De Salud Por la parte De mandante Ha solicitado Informar El abogado Juan Antonio Vázquez Gines Señor abogado Puede ser Unse la palabra Buenos días Señor presidente Señores magistrados Por la venia La presente Causa Tiene como finalidad Que la sentencia De segunda instancia Resuelto Por la sala Constitucional De la Amballeque Sea La misma Que declara Improcedente La demanda Sea revocada Y en su defecto Declarada fundada La demanda De acción De amparo Teniendo en cuenta Los siguientes Fundamentos Y patrocinada La señora Laura Díaz Paima Ingresa a laborar Por un contrato De cifluencia El cual Desde su Suscripción Del mismo Contrato Ha sido Desnaturalizado La siguiente Razón La contratación De la presente Demandante Es para Prestar servicios Como Técnica Administrativa De la Oficina De planificación Operativa Donde había Sido Promovido El señor El cual se le suplía El señor Este Que es quien Él va a pasar A una Oficina De prestaciones Económicas Jefe de prestaciones Económicas Pero Al firmar El contrato La demandante No ingresa A prestar servicios En la plaza Que él había dejado Sino a otra Que le designan La cual es De la Hospital Nailán Una totalmente Distinta En una Diferente Plaza Y un centro De trabajo Totalmente Distinto Luego de ello Con esto Se denaturaliza Totalmente El contrato Tal como Lo establece El artículo 77 Inciso B De la 03 De trabajo 03 2009 De trabajo Que establece La denaturalización O el fraude Para este tipo De contratos En ese sentido Más aún Otra denaturalización De este contrato Cuando el trabajador Que ha sido promovido El señor Este Que es quien Inocente Que es quien Entonces Que pasa Él ya no regresa A ese puesto de trabajo Sino es promovido A la oficina Desde asuntos jurídicos Y hasta ahora Sigue laburando ahí Lamentablemente Los contratos Se han ido Prorrogando Y la trabajadora Viene trabajando Con una medida cautelar Que ha sido otorgada Por la misma sala Que lamentablemente Ha otorgado también Que declara En esta oportunidad Improcedente La demanda Pero que oportunamente Analizado los hechos Ha declarado Fundada La medida cautelar Y la trabajadora Viene prestando servicios En esta misma Plaza Que viene ocupando En ese sentido Se ha producido La doble denaturalización Del contrato de trabajo De suplencia Al haberse contratado A la trabajadora Una plaza Totalmente distinta A la que viene supliendo Y cabe mencionar También que la trabajadora Ha ingresado Por concurso público A esta plaza Lamentablemente La sala De segunda La sala De la mayeque Establece Que al regresar El trabajador Al cual ha suplido A su plaza De origen Ahí la sala Se confunde Y denaturaliza Los hechos Cuando establece Que la sala De origen O la plaza De origen En la de asuntos Jurídicos Cuando se ha establecido Que en el año 2010 El 8 de noviembre del 2010 Es variada Su plaza De origen De la de prestaciones De planificación Operativa Hacia una Plaza distinta De asuntos jurídicos Totalmente distinta No puede Jamás regresar Porque ya ha sido Promovido A esa plaza De asuntos jurídicos En la cual Hasta la actualidad Viene trabajando Con lo que se demuestra La doble denaturalización De este contrato De trabajo Y que por lo tanto Al no existir Una causa justificada Que es tan solamente La conducta De la trabajadora Y la capacidad laboral También se puede acreditar Que se ha producido Un despido arbitrario Incausado Esto es porque Se ha desprotegido El derecho Se ha desnaturalizado El derecho al trabajo Se ha violentado También La protección Contra el despido arbitrario Y asimismo Contra el debido proceso Porque al no existir Causa justa Han debido por lo menos Darle el derecho De defensa Que le exista A la trabajadora Para poder hacer Los descargos Como establece El decreto supremo 0397 Con 6 días Mínimo de anticipación Siendo esas Las circunstancias En que han precedido Este despido arbitrario Solicito A esta honorable Sala Que se revoque La sentencia De segunda instancia La cual ha sido Declara improcedente La demanda Y que se confirme Por lo menos La misma Desde primera instancia En la cual Declara fundar La demanda Y que se reponga La trabajadora En su puesto vital De trabajo El cual viene Trabajando Por una medida cautelar Vista la causa Al voto Causa número 81 Expediente 3466 2013 Proceso de amparo Iniciado por Doña Delicia Rebeca Bruch Castillo Contra el comando De personal De la fuerza aérea Del Perú Ministerio de Defensa Por la parte De mandante A solicitar La palabra El abogado Lauro Francisco Muñoz Jaraí Señor abogado Puede hacer uso De la palabra Gracias Señor presidente Señores magistrados Mi patrocinada Doña Delicia Rebeca Bruch del Castillo Contrae Matrimonio civil En el año 61 Con el oficial De la fuerza aérea Gastón Federico Alegre Pacheco Dentro de las relaciones Conyugales Procrean Cuatro hijos Mayores de edad Todos A la fecha Sucede Que Frente a las situaciones Provocadas Por el esposo Frente a los agravios Morales Y físicos De las cuales Era víctima Mi patrocinada En el año 78 Con el consentimiento De él Deciden separarse Para lo cual Ella emigra A los Estados Unidos De Norteamérica Conjuntamente Con sus hijos Pasan los años Los hijos Vienen Y tienen una relación Fluida Con el padre Hasta que En el año 2011 El 28 de septiembre Para ser más precisos Ella Se entera De que su esposo Había fallecido Con la partida En la mano Y con los documentos Que el comando De personal De la fuerza aérea Le exigía Va Y solicita Se le otorgue Suprensión De sobrevivientes Una pensión De viudés La misma Que corre En autos La copia Que da lugar A que el comando De personal De la fuerza aérea Deniegue su pedido Señalando Expresamente Que no le corresponde La pensión De viudés Por cuanto Existía En poder De dicho comando De personal Una sentencia Expedida Por el poder Judicial Para ser más Precisos El noveno Juzgado Civil de Lima Que declaraba Divorciada A la señora Con su desaparecido Esposo El ya entonces Mayor general De la fuerza aérea Gastón Alegre Pacheco Frente a esa negativa Y al no tener Otro camino legal A donde recurrir En procura de justicia Mi patrocinada Interpone La acción De amparo Ante el octavo Juzgado Constitucional De Lima El que declara Improcedente La demanda El fallo Que es confirmado Por la tercera Sala Civil Superior Que en el mismo Sentido Se pronuncia Declarando Improcedente La demanda Señor La parte Sustancial Fundamental Que da lugar Para que se declara La improcedencia De la demanda Está centrada En dos hechos Fundamentales El primero De ellos Que a decir De la CUP Existe una partida De matrimonio Y denomina Como un documento Público A esa partida Que le da lugar Para que ellos Pudieran sustentar Su posición De denegarle La pensión De sobreviviente Viudez A mi patrocinada Pero nos llama Sorprendentemente La atención Y así lo hemos dejado Establecido reiteradamente Que los magistrados Que han intervenido En la persecución De esta causa Pudieran denominar Instrumento público A un papel Que puede tener Cualquier otra Denominación Pero jamás Un documento público Señores magistrados En primer lugar Se trata De una copia Simple Se trata Señor En la hipótesis Que fuera Un documento Cierto De una sentencia De primera instancia Que mal puede Tener O pretender Ser ejecutada Para denegar Una pensión ¿Cuál es la sustancia En el juicio De divorcio? ¿Por qué Se concede Supuestamente El divorcio Entre mi patrocinada Y su esposo? Porque Él la había Denunciado Cuando ella Se fue a los Estados Unidos Por una supuesta Falsificación De firma Y precisamente Consigue Que la sancionen A ella En ausencia Imponiente De una pena Privativa De la libertad De tres años Suspendida Pero aquí viene Otro agravio Señor magistrado Se dice Que es una Sentencia Condenatoria Veamos Ustedes Tienen la oportunidad De hacerlo En el expediente ¿Cómo se le puede Llamar sentencia A un instrumento Supuestamente Despedida Por el entonces En el año 1979 Sector Tribunal Correccional De Lima Que apenas Tiene dos Rúbricas Es un documento Simple Con dos Rúbricas No se identifica La identidad De los señores Magistrados Y no tiene Sello alguno Nosotros Desde el primer Momento Hemos dudado De la legitimidad Tanto De la sentencia Supuesta Sentencia De divorcio Como la sentencia Penal Condenatoria Pero hay un tema Que nos llama Sorprendentemente La atención En la hipótesis Negada De que esas sentencias Fueran ciertas O válidas Nos encontraríamos A un hecho De singular Repercusión Procesal Es con Seguros Ustedes Expertos Abogados Jueces De jueces Intérpretes Y aplicadores A diario De la constitución De la república Que podamos pensar De que Todo un proceso Penal Y todo un proceso Civil Se ha desarrollado En tres meses Es imposible Pensar Señor Por eso Nuestra parte Ha sostenido Que ha debido La han debido Los señores Magistrados Evaluar esta situación Porque la posición Del comando de personal De la fuerza aérea Es una posición Que no resiste El menor análisis Si nosotros Nos remitimos Al artículo Cuarto Del título Preliminar De la ley Del procedimiento Administrativo General 27444 Observaremos Que las autoridades Administrativas Están obligadas A aplicar La ley Y la constitución En este caso Un mínimo De respeto Al derecho Que se reclame Y que ustedes Han establecido En senda Sentencia Que son presidentes Vinculantes Y que hemos referido En el recurso De agravio Constitucional Han señalado La preeminencia De los derechos Precisamente De pensión De sobrevivente En este caso De judés El magistrado Gerardo Eto Le va a formular Una pregunta Con su venia Presidente A ver Doña Delicia Rebeca Se casa en el 61 Tuvieron 4 hijos Así es En el 78 Fruto de las Discordias Se separan Y terminan En Estados Unidos Con su hijo Parece que En el 2011 Retornan Sus hijos Y creo que Se entera Por esos años Que había muerto Su esposo Quiere decir Que desde El interinado En el 78 Hasta el 2011 Había una separación De hecho Pero no se habrían Divorciado Según se deduce ¿No? Y hay un proceso De divorcio Que terminó Nomás en primera instancia Hasta donde Le capto ¿O no? Señor Supuestamente Existió un divorcio Pero quiero dejar Constancia Que esa pseudo Sentencia Que aparece En el expediente Administrativo Que obra en autos Constituiría En el mejor De los casos Una sentencia De primera instancia El que plantea el divorcio Fue el finado Contra su señora Por una causal ¿Qué causal De divorcio fue? Delito Contra la fe pública Por supuestamente Haber falsificado La fe No hay La La Fuerza Armada No invoca Que hay una Tercera persona Que tiene derecho A pensión Señor Lo dice En dos Palabras Pero sin referir Quien era Y permítame Esbozar Y lo guardé Sencillamente Porque no puedo Poner en tela De juicio A una respetable Institución Como la Fuerza Aérea Pero sabemos Señor Nos hemos enterado Que no es el único caso Cuando hay personas Que dejan pasar Mucho, mucho tiempo Y no reclaman nada Se negocia Con eso Señor No, pero Lo que le estoy preguntando Es En este caso Esta pensión No está siendo Usufrutada Por una presunta Señora Que se habría casado Con este Por ninguna persona Señor Entonces usted está Planteando una demanda A favor de la señora Por tema De pensión De sobrevivencia De viudés Así es Señor Ya Gracias Gracias Presidente Bien Puede continuar Y concluir Señora Abogar Creo Señor Que Hemos dicho Todo lo necesario Y no nos queda Sino ratificarnos En los conceptos Y términos Contenidos En los 100 recursos Que hemos presentado Y culminando Esta breve exposición Quiero rogar A esta sala Declaren fundado Nuestro recurso De agravio Constitucional Y se admita A trámite La demanda Sin dejar De desmerecer O tener en cuenta La posibilidad Que ustedes Señores magistrados Investivos De la alta autoridad Que la constitución Le faculta Puedan declarar Fundada La demanda Para evitar Un derroche Procesal Innecesario Gracias Viste la causa Al voto Causa Número 97 Expediente 4196 2013 Proceso de amparo Iniciado por Don Félix González Tanta Contra la Dirección Regional de Educación De Ayacucho Y otros Por la parte Demandante Ha solicitado La palabra El abogado José Luis Baluarte Alfaro Quien ha presentado Una acción De amparo Contra el Gobierno Regional de Ayacucho Para efectos Que Se le nivele Suspensión De cesantía Sobre asignación Especial Por labor Pedagógica Efectiva Otorgada Por el Decreto Supremo 065 2003 Y Decreto Supremo 056 2004 Decreto Supremo 050 2005 Y Decreto Supremo 081 2006 Con carácter Acumulativo Pago de Desvengados E intereses Legales Respectivos Señores Magistrados En primer lugar Debemos señalar Que vuestro Honorable Tribunal No es una Cuarta Instancia Pero Sabemos Que a veces Los magistrados Inaplican La norma legal Fundamental Como es la Carta Magna La jurisprudencia Vinculante Espedida Por vuestro Honorario Tribunal Mediante Sentencia 14 17 2005 Fundamento 59 Ha señalado Que no existe Posibilidad De rechazar Reclamos Recursos O demandas Que versen Sobre materia Previsional Argumentando El plazo Prescriptorio De caucidad En virtud De ello Se deberá Emitir Un pronunciamiento De fondo Respecto a la presente Debemos señalar Señores Magistrados Que no No intentamos Que vuestro Honorable Tribunal Revalore Las pruebas De fondo Sino que señale El control Difuso En el aspecto De la aplicación De las leyes Que versan Sobre la materia Mi patrocinado Ha sido Director Del centro Educativo Y que Mediante Resolución Directoral Número 00738 De fecha 28 De mayo 2004 Se resuelve Autorar La presión De cesantía Bajo la Vigencia Amparo La ley 23.495 Dentro de ellos Se encuentra El decreto Supremo 065 2003 Y decreto Supremo 056 2004 El 31 de mayo 2004 El recurrente Cumplía con los requisitos De haber cesado Sin embargo Planteada La acción De amparo Esta ha sido Rechazada Declarando Sin procedente Finalmente Señor magistrados En materia Laboral Debemos Señalar Que los derechos Adquiridos Son irrenunciables Y bajo Esos términos Pedimos A su Honorario Tribunal Que se Declare Procedente De su acción De amparo A efectos Que a mi patrocinado Le nivelen Suspensión De cesantía En caso Contrario El Estado Mediante El gobierno Estaría Vulnerando La seguridad Social De mi patrocinado Por estas Consideraciones Y con criterio De conciencia Pío Obstorner Sala Declarar Fundada La acción De amparo Gracias Viste la causa Al voto Causa 104 Expediente 4612 2013 Proceso De amparo Iniciado Por don Arsenio Y Nostroza Cruz Contra Los jueces De la Sexta Sala Civil De la Corte Superior De Justicia De Lima Por la Parte De Demandante A solicitar La palabra El abogado Lucio Pedro Licera León Cuatro Señor Señor abogado Puede hacer uso La palabra Señor presidente Señor vocales Señor presidente Se trata De una Medida cautelar Señor En la cual Solicité Para que Se nos Pague La zumba De 500 mil Dólares Americanos Previo A que se haga Una liquidación Porque El juzgado La parte De la Comería Minera Garón Entregó La suma De 577 mil Soles Pero La sala Suprema Ratificó Nuestro pedido De la suma De la suma De la suma En el Petitorio De 500 mil Dólares Americanos ¿Por qué Ratificó? Porque Describió En el primer Considerando Que el actor Eh Está solicitando La suma De 500 mil Dólares Americanos Por los Daños Y Prejuicios Y el Segundo Considerando Señala Que el Autor Ha demandado La suma De 100 mil Dólares Americanos Por la enfermedad De silicosis Y 400 mil Dólares Por la Amputación Del brazo Derecho De mi Defendido A todo ello El juzgado Medenegón Presenté Nuevamente Que se haga Una liquidación A ese Respecto Me denegó A pesar Que corrió A otro lado Sin embargo El juez De oficio Por resolución 97 Que se vaya Al archivo Porque ya se cumplió El plazo Determinado Y el proceso También No Señale La norma Correspondiente Para que se vaya Al archivo Lo que está Impedido Del señor juez Del tercer jugado Civil Impedido De resolver De oficio ¿Por qué señor? Porque En la resolución 103 Me dice A mí En el tercer Considerando De que porque No es señalada La norma legal No es atendible Mi pedido Señor A esa resolución 97 Yo presenté Varios escritos Para que deje Sin efecto Porque yo lo consideraba Como un decreto Porque no señalaba La norma legal Tanto así señor Que también presenté Un escrito Declarado La nulidad De esa resolución En aplicación Del artículo 174 Del código Procesal Civil Tampoco Me hizo caso Señor El juzgado El primer juzgado De paletrado De independencia Pide la resolución Que el LACO O el juzgado No puede Transmitar De oficio Porque está En ejecución De sentencia Que es Por la parte Interesada Así lo dice Bien claro También señor El artículo Segundo Del título Preliminal Del código Procesal Civil Están Exectuados El impulso De oficio En los casos Desprezadamente En este código En este caso ¿Quién es? El señor Juez Del tercer juzgado A todos ellos Señor Yo le llevo Que fue No como una venganza O que se Lo tomó De tal manera Que Acá Hay un señor Un personaje De tercera Que quería Que lo incluía Como Listo Consorte Pasivo El señor Juez Le declara Improcedente La demanda Entonces Él pensó Que nosotros Le habíamos que dejar El control interno Lo que no es cierto Señor Si nosotros Tenemos Todo La de ganar Porque la Suprema No está ratificando El pago De los 500 mil dólares Americanos Entonces No podíamos nosotros Quejarlo a él Se equivocó Con nosotros Yo le dije Cuando me voy A hablar Del señor Juez Para que Yo la voy a resolviera No Entonces le digo Señor Ya bastante tiempo Tiene usted El escrito De la cautelar Y todavía No lo resuelve Pero Él me dice Si me han quejado No señor Nosotros no le hemos quejado El que lo quejó Fue el señor Vicente Porque le habían Declarado Improcedente La demanda Delite Consorte Pasivo Entonces De tal manera Señor Que es procedente El señor Juez Del primer jugador Constitucional Y la sala Superior Me deniegan eso Porque dicen Que ya está Archivado el expediente Lo que no es cierto Señor Recuro Recuro a este Ilustre Tribunal Constitucional Porque estoy seguro Que con justicia Vamos a conseguir Lo que Verdaderamente Prevalece Lo que corresponde A mi defendido Que está Allá presente Sin brazos Con una enfermedad De silicosis Que es a los pulmones Impedido físico Completamente Señor De tal manera Señor Con estos fundamentos Solicito La revocación De la Segunda sala Superior Y por ende Se declaró Fundada La reparación Señor Vista la causa Al voto Causa 111 Expediente 52 16 2013 Proceso de Amparo Iniciado Por Santa Lucía Sociedad Número Cerrada Construcciones Equipo Y Servicios Generales Contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria De la Intendencia Regional de Pibra Por la parte Demandada A solicitar La palabra El abogado Ronald Eduardo Guzmán Álvarez Señor Abogado Puede hacer uso De la palabra Bien Señor Presidente Señores Magistrados Vengo En representación De la SUNAT A fin De que Se declare Improcedente La demanda De amparo Interpuesta Por Santa Lucía S.A. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta empresa Cuestiona Tres medidas cautelares Previas Dictadas Mediante Resoluciones Coactivas Número 23963 23964 Y 23965 Que respectivamente Dictaron Medidas cautelares Previas De embargo En forma De retención Bancaria Retención A terceros Y depósito Sin extracción ¿Qué es lo que Alega el demandante? Que se está vulnerando Su derecho Al debido procedimiento Y su derecho De propiedad Porque el monto Embargado Supera El monto Adeudado Al respecto Debemos precisar Que existe Un hecho Concreto Y puntual Que es que El contribuyente Ya inició Un proceso De amparo Años atrás Cuestionando Las mismas Resoluciones Coactivas Ante El juzgado Mixto Del módulo Básico De justicia De Castilla En Piura Este proceso Concluyó Con una sentencia Del tribunal Constitucional Emitida Este año El 19 de agosto Del 2013 Expediente 43 45 2011 ¿Qué es lo que Resolvió el tribunal? Declarar Improcedente La demanda Al haber operado La sustracción De la materia ¿Y qué es lo que Ocurrió? El tribunal Pudo verificar Que las medidas Cautelares Previas Ya habían sido Levantadas Por la SUNAT Mediante Las resoluciones Coactivas 6937 6935 Y 6936 Emitidas El 28 de enero De este año 2013 Y al haberse Levantado Las medidas Cautelares Previas Que el demandante Cuestionaba Pues no existía Ningún problema Concreto Que analizar En atención Ahí el tribunal Pues declaró Improcedente La demanda Este otro Proceso De amparo Que motiva La presente vista Ha sido Interpuesto En el año 2013 Cuando ya Las medidas Cautelares Previas Habían sido Levantadas Y cuando ya También se había Interpuesto Una demanda De amparo Por lo cual Pues existen Múltiples causales De improcedencia Entre ellas Pues la litispendencia Que existía Por el primer Proceso De amparo En atención A ello Que nosotros Solicitamos Se declare Improcedente La demanda De amparo Vista la causa Al voto Causa 120 Expediente 58 98 2013 Proceso De amparo Iniciado Por doña Ana Isabel Calderón López De Martínez Contra Enrique Medina Alegría Juez Del juzgado Mixto Y penal Unipersonal De palpa De la corte Superior De justicia De Ica Por la parte Doctor Parte demandante Demandante Por aquí Por la parte Demandante Ha solicitado Informar El abogado Enrique Joaquín Marca Falcón Señor abogado Puede hacer uso De la palabra Señor presidente Señores vocales Como Parte demandante En este proceso De agravio Constitucional Nos estamos Refiriendo Propiamente A la acción Que nosotros Iniciamos Sobre acción De amparo La misma Que fue Desestimada En la cual Verdaderamente No se han Ellos pronunciado Respecto A los aspectos De fondo Que verdaderamente Acarreaban Nuestra acción Interpuesta La acción Que verdaderamente De amparo Que nosotros Interpusimos Ha sido Desestimada Improcedente Sin referirse A la parte De fondo Que era Evidentemente Lo que nosotros Perseguíamos Todo se refiere Señor presidente A que nosotros Iniciamos Un proceso Judicial Por desalojo Por vencimiento De contrato De un contrato Evidentemente En concesión Que se le había dado A la parte Demandada Pero que ocurre Que en este proceso Judicial Hubo una Inhibición De parte Del juez Del juez De paletrado De palpa Señalando Que evidentemente No procedía Esa acción Sino que Evidentemente Ya al verse Vencido el contrato Ya no era Digamos Un contratante Ni un demandado Sino era Un ocupante Precario O sea Que hubo Una Inhibición De parte Del juez Con lo que se Refiere Propiamente Al proceso Judicial No No se fijó O no se pronunció Respecto A la causa De fondo Que era propiamente Digamos así El desalojo En razón De ello Declararon La improcedencia De la demanda La misma Que fue confirmada Pero que ocurre Que Se liquidan Las costas Y costos De este proceso Judicial Cuando evidentemente Había habido Una inhibición No ha habido Parte vencida Ni parte vencedora Porque evidentemente No se pronunciaron Sobre la parte De fondo Y evidentemente El juzgado Pues En tanto En la resolución Número 86 Como en la otra Resolución Evidentemente Ratifican Y señalan Que sí Procede La acción De costas Entonces ¿Qué viene la parte Afectada En este Esfectivo? Es evidentemente La parte demandante La parte demandante Evidentemente Ahora tienes que pagar Un pago de costos Y costos De un proceso Judicial Que evidentemente No hubo Un pronunciamiento De fondo Entonces Evidentemente Nosotros Si nos regimos Propiamente A lo que establece La ley La ley Señala Pues que Si uno Interpone La demanda Y es la demanda Favorable Evidentemente El demandante Tiene que Tiene que pagar Las costas Y costos Y si el demandante Interpone Una demanda Y sale Resultado Digamos Negativo Entonces Tiene que pagar Por su temeridad Por su temeridad Tiene que pagar Las costas Y costos A la parte demandante Pero en este caso No ha habido así Porque en este proceso Judicial Simplemente El juzgado Se ha inhibido Ha señalado Que no Que esto Es una acción Que tiene que hacerse De ocupante Precario La acción Que nosotros Hemos interpuesto La acción De amparo Estaba regido Propiamente Dentro de los términos Que establecía Porque la última resolución Que salió Salió en diciembre El año 2011 Y nosotros Iniciamos la acción De amparo Del año 2012 Pero la acción La acción De amparo Evidentemente Ha sido desestimada Señalándose Que no No se ha pronunciado Sobre la parte de fondo Sino ha señalado En cuanto a los términos En esas circunstancias Nosotros pues Evidentemente Estamos recurriendo A este tribunal Constitucional Porque consideramos Que se ha cometido Acá Agravios constitucionales No se ha respetado La ley La congruencia Evidentemente Que debe primar En las acciones judiciales En cuanto a que Deben regirse Propiamente A la parte de fondo Que eran las costas Y costos Que no estamos obligados Nosotros al pago respectivo Por otro lado Tampoco pues No se han pronunciado Sobre la parte de fondo O sea que no ha habido Una motivación En las sentencias Todos estos preceptos Evidentemente Están señalados En la constitución Y son agravios Constitucionales Que no podemos pasar Por alto Por todas estas circunstancias Señor presidente Señores vocales Solicitamos a su digna sala Se sirva anular Esas resoluciones Que evidentemente No corresponden A lo que Era la parte de fondo Lo que se tenía que determinar Y decidir Que era Si corresponde o no Evidentemente El pago de costas Y costos Que consideramos Que no nos corresponde Por los hechos Que hemos señalado Y por lo que ya ustedes Señores presidentes Señores vocales Apreciarán En el expediente Por todas estas Consideraciones Solicito Se sirve declarar Fundado Nuestro agravio Constitucional Se la causa Al voto Señor presidente Señor magistrados En las restantes causas Por la más parida de hoy Las partes No se han presentado Informar Al voto Las demás causas Se levanta La audiencia No se han presentado